Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. El Ministerio de Salud contabiliza 615 contagios nuevos de COVID-19 en la última semana. Sector Zona Franca registra entre uno a dos casos semanales de COVID-19. Con 72 votos, diputados aprobaron convenio entre Nicaragua y la Federación Rusa sobre colaboración en la garantía de la seguridad internacional de la información. El día de mañana se vence el plazo para hacer los cambios de domicilio y nuevas incorporaciones al padrón electoral. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.